INNOVACIÓN BRUTALITY ATENCIÓN ALERTA SOMOS LA GUERRERA INNOVACIÓN 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 SIN DEMOR Y SIN COMPLEJOS VAMOS CONTRA TODO Y CONTRA TODA Y CONTRA TODA CONTRA TODA INNOVACIÓN LLEGAR ES FÁCIL MANTENERSE ES DE LOS MEJORES INNOVACIÓN 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 DONDE LLEGAMOS REVENTAMOS DJ ELBIN INNOVACIÓN INNOVACIÓN DÓN LLEGAMOS REVENTAMOS TABLIN BABI TABLIN 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 SLIP TABLIN TABLIN LLEGAMOS En las mezclas, DJ, Elvis, el arma musical, directo al cuido. ¡Suscríbete al canal! La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama pensatilidad. Varias destinos, buena música, me copian. La noche te lleva a caminar mis brazos cuando tu cuerpo se acerque a mí. La noche es así, y no quiero separarme de ti. La noche te lleva a caminar mis brazos cuando tu cuerpo se acerque a mí. Claro que me besas y volverte a ver. Quiero, 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 Chau, chau. Creatividad. Y la humildad. Son factores indispensables. Que no se compra. Ni se alquila. DJ, el Prince. Y la ruta. Música. Y la humildad. Y la humildad. Y la humildad. Innovación. Recuerden que su pesadilla ha salido y no tienen escapatoria del pasado. Y la humildad. Y la humildad. Y la humildad. Y la humildad. ¡Cabrón! Unosarapso Enadigueto Antinadigueto Enadigueto Parti inigueto Enadigueto Acupción Acalipso En pudético Enadigueto 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 Somos de las lancras Que todos quieren ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!